Seguimos aquí en Desayunos Informales, momento de desayuno tecno, recibimos al queridísimo Gustavo Galino. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, contanos de Bluetooth esta tecnología que tiene algún tipo de peligro para nuestros teléfonos. ¿Cómo es eso? Uy, fuiste al... Derecho. Derecho al grano a la polémica. A la polémica que tiene esta tecnología, que bueno, que en realidad... Vamos a comentar algunas cosas, pero yo iba a meternos de lleno en eso. Para que todos estemos un poco, bueno, en contexto de lo que hablamos. Es verdad, si te parece capaz, ¿qué es? Para empezar, hay gente que no tiene idea, que lo utiliza en su vida cotidiana, pero capaz no tiene muy en claro qué es. Que eso es un poco la clave, ¿no? O sea, es una tecnología que está muy presente, que cada vez la usamos más, pero de la cual de repente sabemos poco o que tiene menos interés que otras como, por ejemplo, el Wi-Fi, de la que más o menos todo el mundo habla y casi todos sabemos de qué se trata. Bueno, con el Bluetooth en realidad tenemos una tecnología que es muy parecida a la del Wi-Fi, al menos en términos de que es una... Obviamente, o sea, se basa en lo que son las frecuencias de radio, en las ondas de radio, en la transmisión inalámbrica de información. Y el Bluetooth fue creado en la década del 90, está muy próximo a cumplir 30 años, con el objetivo de las que eran en aquel momento las principales empresas de telecomunicaciones. Se juntaron, se reunieron y dijeron, bueno, necesitamos tener un protocolo, una tecnología que nos permita hacer esa transmisión de información entre dispositivos por cercanía. Entonces, básicamente, esto... Así es como la base. Así es como la base y esto, la verdad que fue interesante porque en aquel momento pensar en ese momento histórico que las empresas se juntaran a pensar entre todas un protocolo, si bien obviamente hubo mucho de eso, para este momento, para la actualidad, fue algo muy importante. La cosa que hoy pensar en transferir información, datos y demás nos parece algo obvio y cotidiano, pero tenemos que ir a cuando esto era imaginable. A ver, no existía internet como lo conocemos hoy, hablamos del año 94, 95, y cuando aparece Bluetooth como concepto, y ahora vamos a contar un poco de qué se trata porque mucha gente no tiene ni idea de por qué se llama así, este nombre tan raro, cuando apareció esto, en realidad, mucho de lo que hoy estamos viendo como usos cotidianos, tampoco estaba pensado ni imaginado. Si bien es cierto que estas empresas ya estaban empezando con sus prototipos de, sobre todo, auriculares inalámbricos, lo pensaban de otra manera, o sea, no imaginaban los celulares, sino imaginaban cómo hoy el internet de las cosas está evolucionando. Entonces, cuando sentaron estas bases y generaron esta, no solamente esta tecnología, sino quienes la organizan y demás, y la desarrollan, realmente se encontraron con un universo que estaba totalmente por descubrir. Y yendo un poco al nombre, a Bluetooth, bueno, básicamente uno de los creadores, que era un ingeniero de Ericsson, una de las empresas que estaba trabajando en este proyecto, estaba leyendo por aquel entonces unos libros sobre, bueno, lo que era, lo que fue la conformación del reino de Dinamarca, en el año 900, y por allá había un rey vikingo que se llamaba Bluetooth, y se llamaba Bluetooth porque tenía un diente azul, o sea, que es un poco la definición, sí, tenía un diente podrido, un poco azulado, y había toda una leyenda sobre este personaje, que lo que hizo básicamente fue anexionar Noruega con Dinamarca en aquel momento, y esa idea de anexionar y de conectar, es la que toma este ingeniero un poco bloco, un poco creativo, y bueno, termina llamándose esta tecnología de esta manera. Y hoy por hoy lo que tenemos es una tecnología que está en un desarrollo muy importante, como decíamos al principio, pero que también tiene ciertas teorías conspirativas o críticas que lo están rodeando. Y hoy por hoy, bueno, Bluetooth ha desarrollado en el último año su versión 5.3, que bueno, trae muchísimas mejoras que tienen que ver sobre todo con el tema de la privacidad y la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque se han ido descubriendo algunas fallas y vulnerabilidades de los sistemas, sobre todo cuando Bluetooth empieza a, bueno, de alguna manera a funcionar. Y vamos a contarles brevemente cómo funciona, porque es la otra parte, ¿no? O sea, les contamos un poco cómo apareció, cuál era la idea. ¿Cómo funciona Bluetooth? Básicamente es, obviamente, un dispositivo que tiene que tener un receptor y un emisor. Hoy por hoy eso está dentro de los teléfonos, dentro de los velojes, dentro de los, exacto, de lentes, de auriculares, o sea, todo lo que se pueda conectar a través, en el auto, obviamente, las radios, todas tienen este componente de emisor-receptor. Y lo que hace básicamente es que haya un dispositivo, que es como el dispositivo que organiza, los enlaces madre, podríamos decir, en este caso casi siempre va a ser el celular, o en la mayoría de los casos, y después hasta siete dispositivos, que es la norma y es como el tope que hay hoy por hoy, que son los que se pueden, de alguna manera, enlazar y conectar al mismo tiempo, con un solo dispositivo, o sea, es un dispositivo madre con siete, con los cuales puede estar al mismo tiempo recibiendo información. Esta información es muy variada, porque puede ser el audio de la música de nuestros auriculares, o puede ser información, por ejemplo, en el reloj, sobre las pulsaciones de la persona, o sobre el ritmo cardíaco, en los, obviamente, dispositivos médicos, esto se extiende a cosas mucho más complejas, y cada dispositivo está, de alguna manera, enlazado, a través de, como decíamos en este caso, el celular, y lo que hace justamente es estar enviando y recibiendo información constantemente. Para que ese enlace CD, tiene que haber, obviamente, un permiso, esa es parte también de la evolución de Bluetooth. ¿Tiene que haber internet? No, no tiene por qué haber internet, para nada, no precisa en absoluto de internet, de hecho, es una frecuencia que, si bien es la misma, y ambas, o sea, tanto Wi-Fi como Bluetooth, trabajan sobre la banda ancha 2.4 GHz, esto no quiere decir que para nada interfieran una con la otra, hay quienes han hecho estudios y que dicen que, bueno, que puede haber ciertas interferencias, pero la realidad es que Bluetooth lo que hace justamente es evitar esas interferencias conectándose a distintas frecuencias todo el tiempo, con lo cual lo que hacen es utilizar de una forma más eficiente esa conectividad, y la verdad, uno cuando está muchas veces en un lugar con muchas conectividades, puede fallar el Wi-Fi, pero Bluetooth... No falla. ...muchas veces no falla. ¿Y cuál es el riesgo que tiene esa tecnología? Y bueno, ahí los riesgos y las intrusiones, sobre todo, son variadas y han ido cambiando a lo largo del tiempo, porque, como decía, esta tecnología ha evolucionado, y hoy por hoy, en el mundo, casi todos los dispositivos más modernos tienen o la versión 5.0, o la 5.2, o la 5.3, que ya, de alguna manera, trae una cantidad de mejoras. Por ejemplo, la más importante es la de la encriptación de la información. Por ejemplo, si yo transfiero, vía Bluetooth, una foto o un dato o alguna información de, sobre todo, de sincronización de dispositivos de uno a otro, ahí hay información muy sensible que está, de alguna manera, circulando a través... Viajando en él. Exacto, viajando a través de estas bandas y de esta frecuencia. Entonces, ahí, bueno, se tuvo que trabajar mucho para poder encriptar esa información y que la información viaje de punto a punto y que vas a hacer que alguien pueda, de alguna manera, interferirla o intentar intervenirla, no la pueda... No sea tan accesible. No, sea inaccesible, pero no la puedas decodificar. Eso ha sido una evolución y una mejora con los años. Sin embargo, sí, hay algunas técnicas que muchos utilizan para intentar hackear o intervenir. ¿Cuál es la típica? Cuando uno va a un lugar comercial o a un lugar donde hay mucha gente, hay determinadas maniobras que buscan enviarte alguna notificación o algún enlace y si vos, de repente, estás un poco distraído, de repente, aceptás ese enlace y ahí te pueden empezar a mandar información. Y esa información puede contener o código malicioso o algún tipo de otra estrategia, la típica de engaños, que te mandan un link, vos te metés en el link y pensás que es una oferta y no es. Entonces, ahí te pueden robar información. Entonces, ahí empiezan como a, digamos, difurcarse, por decirlo de alguna manera, varias opciones o cosas que pueden tener riesgos. ¿Y qué puedo hacer yo para protegerme? Bueno, y acá está como la principal recomendación para este punto crítico que tiene que ver con cómo utilizamos la activación de Bluetooth. Entonces, ahí hay algunos expertos que están... Yo lo tengo desactivado, por lo general. Bueno, yo también estoy muy acostumbrado. ¿Está bien o no? Sí, sí, está bien. De hecho, está bien. Y acá también hay una cosa que ha evolucionado con el tiempo que tiene que ver con el tema del consumo de batería. Quienes venimos de antes utilizando mucho Bluetooth, estábamos acostumbrados de que antes vos tenías que desactivarlo porque realmente consumía mucha batería. Eso evolucionó y ahora el Bluetooth consume muy poca batería y, de hecho, si vos has activado Bluetooth de forma, podríamos decir, en segundo plano, probablemente no te va a consumir casi nada o nada, pero sí va a quedar abierto a poder ser detectado por otros dispositivos que pueden querer conectarse. Entonces, el hecho de desconectar el Bluetooth, hoy por hoy, es muy importante. Y quienes no están acostumbrados, dicen los expertos, deberían hacerlo, sobre todo cuando andan por la calle. O sea, si no lo están usando yendo por la calle, tienenlo desconectado. Sí, porque si bien ustedes me dirán, bueno, pero el Bluetooth tiene una distancia corta. De hecho, son aproximadamente 10 metros el alcance de una red básica de Bluetooth. Las redes comerciales pueden llegar hasta 100, pero lo que usamos nosotros en el celular, los dispositivos que estamos más acostumbrados, es muy corto el alcance. Pero, sin embargo, si vos estás en un lugar, en un ambiente donde puedan conectarse contigo a través de 10 metros, igual eso puede tener... Es suficiente para que... Y es suficiente. Y, obviamente, si se detecta alguna vulnerabilidad que no venga solamente por el Bluetooth, sino que venga o por un sistema operativo de un teléfono o por un sistema operativo de un dispositivo, esa vulnerabilidad puede hacer que tomen la funcionalidad de Bluetooth y, a partir de eso, puedan o localizar tu ubicación o, de alguna manera, meterse o, de alguna manera, descubrir algún dato más. Entonces, esto no es, como siempre decimos, no es asustar a nadie, pero sí es tener en cuenta que el Bluetooth, cuando no lo estamos usando, es mejor tenerlo apagado. Y termina siendo casi que una cosa que soluciona a raíz esta tecnología porque esta tecnología lo que hace justamente es trabajar con la cercanía y con la posibilidad de enlazarte estando cerca. Entonces, al aislarte, al no permitir la posibilidad de enlazar, tu conectividad, listo, ya está, no tenés problema. Y, probablemente, todos estos problemas que han surgido en los últimos tiempos y de los cuales se habla tanto y las teorías que hay conspirativas se van a poder acabar. Y otra cosa, como último punto, que también es una teoría conspirativa que hay muy difundida si uno entra en YouTube, sobre todo, hay muchísimo contenido sobre esto que tiene que ver con la radiación. ¿Se acuerdan? Que con el 5G también ha hablado mucho. Si hace mal, si nos afecta la salud. Si hace mal, si no hace mal. Bueno, con el YouTube también hay muchos que están como, digamos, indicando que puede ser perjudicial para la salud. La realidad, al día de hoy, 2023, es que no hay ningún estudio que compruebe eso o que dé algún tipo de certeza de que esto puede estar pasando. Más allá de que después hay experimentos caseros o hay gente que muestra cosas que le pasan sobre cómo puede haber ciertas radiaciones o ciertos momentos en los que esa tecnología puede estar irradiando a la persona. Pero bueno, hasta ahora realmente podríamos decir que no hay ninguna organización seria científica de salud que esté contando que el YouTube pueda tener algún prejuicio. Así que seguir usándolo por ese lado pero por el otro también tomar en cuenta. Con responsabilidad. Como todas las herramientas que hablamos y todo lo que sucede en Internet. Exactamente. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. A vos. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos.